Desde Guadalajara, Alebrije Studios. Giroscopic Studios. Perdón, Giroscopic Studios. Disculpen el error. Bueno, en esta ocasión la conferencia va a ser... Perdón. Va a ser muy autodidacta. También quiero agradecer a Alex Dolan por ser nuestro modelo el día de hoy. Un aplauso, por favor. Él es coordinador del área de astronomía y vino a apoyarme. Muchas gracias, Alex. Pues bueno, sin más, los dejo con la conferencia de Joan Pablo. Como siempre, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de la conferencia. Y gracias a ustedes por seguir aquí en Ocio Digital. Buenas tardes. Mi nombre es Joan Pablo Pérez. Soy representante de Giroscopic Studios y Primetime Management Group. Lo que tenemos nosotros es el sistema de captura de movimiento más grande de Latinoamérica. ¿De qué estamos hablando al decir más grande de Latinoamérica? Este sistema se maneja por medio de cámaras. Lo que hace es triangular cada posición de uno de estos markers para presentar un punto pivote en nuestra animación, en nuestro personaje. Les voy a explicar brevemente cómo trabaja, en dónde se ha aplicado, cuáles son los proyectos más fuertes que ha tenido. Y les dejo un minuto o dos minutos de este video del Making of the Avatar y se lo van a poder dar cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! Performers captures a technique where you try to capture the performance of an actor and translate it to a digital character. You put an actor in a suit with markers on the suit. We put you in a spatial volume. Using a lot of cameras all around to record the motions of all the markers. The computer is creating a real-time moving skeleton of you. From that skeleton, you now can drive a computer-generated character. The intent is to capture the entire performance of the talent. We're recording tons of high-definition reference so that we can really get those subtle nuances. What CVI technology does is it replaces prosthetics. Actors can now play any character that's designed in the computer without going through hours and hours of makeup. And what we get is their performance coming through the CVI character. Just like you would get Eric Stoltz's performance coming through in the mask, you get Zoe Slobato's performance coming through in the theory. It's not just we capture motion. We're trying to capture what's the intent of the actor. Esto fue un ejemplo de lo que se ha hecho con este tipo de sistemas. Dentro de todos los proyectos que se han desarrollado, tenemos Piratas del Caribe, tenemos Tron, tenemos Star Wars, Star Trek, el 90% de las películas con efectos visuales o con personajes ficticios utilizan este sistema. Hay varias marcas, hay varios tipos de trajes que se han desarrollado. El primer traje y los que inventaron este sistema fueron Bicom. Este sistema es un Bicom. Es el más grande de Latinoamérica al tener 32 cámaras. El que nos sigue en Latinoamérica tiene 8 cámaras. Con lo cual, lo que quisimos hacer no fue comprar otro Motion Capture. Lo que quisimos hacer fue traer el Motion Capture de Latinoamérica para empezar a traer proyectos de Estados Unidos, de Canadá, de Reino Unido, de cualquier país que esté interesado en generar contenido a un precio un poco más económico. Ojo, esto no quiere decir que vayamos a abaratar los costos. No nos interesa empezar a dar costos mucho más baratos y con la misma calidad. Queremos llegar a unos costos competitivos, pero que sean redituables tanto para los estudios como para los empleados de los estudios para poder empezar a ofrecer mejores sueldos. Es muy complicado ahorita ofrecer sueldos altos porque los proyectos son muy pocos y duran muy poco tiempo. La mayoría del mercado está basado en comerciales de televisión. Esto permite a los estudios sobrevivir por determinado número de años y en base a eso pueden crecer. Les voy a dar una pequeña presentación. Yo odio PowerPoint, pero me dicen que es mucho más sencillo estar haciendo estas presentaciones. El Motion Capture de Geroscopic Studios se encuentra en Chapala Media Park. Es un centro que se desarrolló en Jalisco en conjunto con gobierno, con la industria y la academia. Este centro se invirtieron 60 millones de pesos en generarlo. Está a 30 minutos de Guadalajara. Lo que quisimos hacer con esa inversión fue generar el espacio idóneo para empezar a trabajar los estudios y poder tener un centro donde traigamos clientes de Estados Unidos, podamos llevarlos a un entorno tecnológico, no únicamente artístico, que ese ha sido un gran conflicto en esta industria, que los artistas no saben vender y los que venden no son artistas. Entonces, lo que empezamos a crear fue un centro donde pudiéramos, la gente que nos dedicamos a los negocios, atraer los negocios y en conjunto con todos los artistas poder proveer un servicio que nos estaban solicitando. Dentro del Chapala Media Park se encuentra el Motion Capture en un área de 300 metros cuadrados, en lo cual podemos capturar hasta 10 personas simultáneamente, lo cual no se podía hacer aquí en México. Y la meta de nosotros es atraer videojuegos, que es una de las líneas más competitivas en Motion Capture y el 90-95% de los videojuegos están hechos con este sistema. Entonces, comenzamos con la presentación. Es algo muy rápido, la definición. Es la captura de movimiento o mock-up son términos usados para describir el proceso de registrar el movimiento y la traducción de ese movimiento a un modelo digital. El funcionamiento. A través de cámaras dotadas con LEDs de alta intensidad desarrolladas por la marca Baikon, se capturan los movimientos de uno o varios actores, según sean las necesidades de producción. Se utilizan los datos recogidos por sensores de imagen para determinar la posición de un elemento en este espacio, utilizando 32 cámaras sincronizadas para proporcionar capturas simultáneas. Me voy más rápido porque es puro choro esto. Cada movimiento del actor es procesado por una computadora y estos movimientos se trasladan hacia el personaje que deseamos animar. Las capacidades. Gracias a las 32 cámaras de mock-up con las que cuenta Giroscopic Studios, es posible capturar gesticulaciones faciales, así como a más de un actor al mismo tiempo, sin degradar la calidad de captura. Utilizamos las últimas versiones de Blade, software en el que se controla el sistema, y Motion Builder, software con el que se procesan estos movimientos. Voy a saltar. Aquí vean el software Blade, es también desarrollado por Baikon. Este sistema es el que recibe toda la señal de las 32 cámaras, las 70 cámaras, las 200 cámaras, que se tengan en el stage de Motion Capture. Lo procesa y lo traspasa a un rig ya prediseñado. ¿Qué es lo que hace el sistema? El sistema es lo único que hace cada uno de estos puntos, déjame un segundo. Cada uno de estos puntos es una cámara. En este stage teníamos 74 cámaras, si no me equivoco. Hicimos unas pruebas aquí, cuando estábamos en la capacitación con la gente de Baikon, trajimos a un actor de Avatar, para que nos ayudara a explicarnos cómo era que funcionaba, no el sistema, sino cómo el actor podía interpretar los movimientos, y cómo funcionaba en base a lo que él hacía. Aquí van a poder ver, me voy a acercar ahorita un poco, a que vean el esqueleto. ¿Cómo trabaja este sistema? Las cámaras son especiales, lo que hacen es, mandan una luz infrarroja, que se van sobre estos markers, todos estos son marcadores reflejantes, si toman una foto con flash, van a poder ver cómo brilla, cómo cambia, o sea, cómo es muy diferente la forma sin luz, con un flash. Eso es lo que calculan las cámaras. Al tener un entorno bien envuelto en cámaras, lo que nos hace es triangular cada uno de estos marcadores, y determinar una posición en el espacio, que es, las cámaras de aquel lado hacia acá, van a marcar un X, un Y y un Z. Eso nos da un punto en el espacio. Aquí lo van a poder ver en el personaje. Estos círculos que estoy haciendo un poco más grandes, son exactamente la posición de los markers que se tiene Dolan en el traje. ¿Qué es lo que hacemos? Se colocan los markers en posiciones de las coyunturas, donde se flexiona el cuerpo, para poder trasladar el movimiento que tenga él, al personaje que tenemos aquí arriba. Una vez que ya está calibrado el actor, se hace una danza extraña para poder calibrar al actor cada vez que entra un actor nuevo. ¿Por qué? Porque no todos tienen las mismas proporciones. Siempre hay un cambio en la espalda, en la altura del tórax, en las piernas, en la velocidad. Entonces, cada actor se presenta en el stage y comienza a desarrollar un rom, que se le llama. Es un baile con el cual el software calcula la posición de cada uno de los markers. Se utilizan 53 markers. Aquí a Dolan le hace falta guantes, en donde se pegan otros markers si queremos capturar dedos. Le hace falta un gorro, también con cinco markers. Y lo que son los tenis. En los tenis lleva uno en la punta, dos a los costados, donde es la flexión de los dedos, y uno en la parte posterior. Esto nos da la versatilidad de poder capturar desde el doblez de los pies, rodillas, dedos, cara, etc. Esta captura la hicimos hace menos de un mes. Lo que quiero mostrarles es cómo funciona en realidad el sistema. Se crea esta malla, que es en base a cuál es tu punto pivote y cuáles son tus markers esclavos. Esa es la malla que se ve aquí. Toda esta es una malla que se crea automáticamente al buscar el rig automático del software. Estos son los huesos que ya crea y son en base a lo cual nosotros podemos trasladar el movimiento a cualquier personaje ficticio. Aquí van a poder ver un movimiento. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Está capturando todos los movimientos. Como ya está bien definido cada uno de los puntos y las etiquetas de esos puntos, el rig ya no tiende a romperse. ¿Cuál es la ventaja de esto? Nos puede crear una ventaja muy, 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 muy grande en velocidad de animación. Nunca te va a poder un sistema de estos eliminar a los animadores. Esto tiene un proceso. Esto tiene un proceso después de capturar que es el clean-up. El clean-up hay que evitar que se traslapen. Si yo tengo dos personajes y hay una batalla y yo estoy haciendo esto, a lo mejor el personaje que está haciendo él es un ogro y tiene esto de pectoral. Entonces yo al tocar aquí me estoy atravesando. Es un proceso después de haber hecho la limpieza en el cual yo tengo que sacar la mano de... Lo voy a traer en el corazón, hay que sacarlo al pecho y acomodar dedos porque cambia la fisionomía. Eso es donde empezamos a trabajar mucho con los animadores. Nosotros, este es el segundo año que hacemos uno de los 10 videojuegos más vendidos en el mundo. Lo que hicimos fue parte del motion capture, pero fue limpiar todo, todo, todo el proceso de captura de este videojuego. ¿Qué nos dio esto? Nos dio la ventaja competitiva de ya tener dos videojuegos en nuestro haber, sin habernos nosotros dedicado a videojuegos. Nuestro fuerte es la parte de animación. Pero lo que estábamos desarrollando era la herramienta idónea para atraer a los clientes. El mayor problema siempre fue que... Se decía, México no tiene la tecnología, México no puede hacer eso. Entonces nosotros, al estar yendo a Estados Unidos y Canadá, esa era la respuesta que nos topábamos. Lo que decidimos hacer nosotros fue, ok, vamos empezando a desarrollar las herramientas que nos van a solicitar. Ya con esto vamos a quitar un gran problema, que es la primera entrada de una compañía. Cuando logramos hacer esto, y llegamos con esta compañía, nos dijo, no. No es que México es el país más pirata del mundo. Bueno, o sea, ya dije, bueno, ya tengo la tecnología, ahora es esto. Ok, vengan, desarrollamos un sistema de seguridad con Firework físicos. Lo más completo que pudimos desarrollar para la seguridad del mismo cliente, vinieron, conocían los estudios, se quedaron impactados porque nunca habían creído que eso lo pudiéramos tener aquí en México. Nosotros tenemos actualmente 53 estaciones de trabajo. Cada estación de trabajo tiene 16 cores. Estamos hablando de puras máquinas Dell, monitores de 30 pulgadas, monitores no televisiones, con resolución de 2.560 x 1.600, tabletas Wacom, tenemos un Concept Lab donde se desarrolla todo el storyboard. Cuando viene la gente de Estados Unidos, los clientes se quedan impactados porque se dan cuenta que muchos estudios de Estados Unidos no tienen esto. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Nosotros tuvimos que invertir en cosas nuevas. Ellos ya invirtieron hace muchos años y ellos todavía no se dan a la tarea de renovar el equipo. Sé que es bien complicado cuando uno piensa en una empresa de Estados Unidos, pero créanme que muchas cosas no son tan ciertas. Cuando llegas a una empresa de Estados Unidos te das cuenta de lo que tienen. Te das cuenta que no tienen a veces ni la mitad de lo que tenemos aquí. Pero lo que tienen ellos es lo más importante, tienen los clientes. Eso es lo que tenemos que ir a desarrollar y desarrollar la estrategia de negocios para atraerlo. Vuelvo a cambiar a la presentación para presentarles el otro software que es donde ya vamos a hacer este movimiento que vieron, se lo vamos a aplicar a un personaje o a dos o al número de personajes que quieran. Bueno, aquí lo mismo que les comentaba. Hace dos años empezamos a buscar los proyectos. Está instalado en el Chapala Media Park. Las oportunidades de mercado. El sistema de Motion Capture también cuenta con ventajas competitivas en el mercado, generando oportunidades de producción en las siguientes ramas. Cine, televisión, videojuegos, medicina e ingeniería. Medicina e ingeniería, dicen, bueno, ¿por qué en eso? Ahí fue donde surgió este sistema. Este sistema se inventó para poder calcular los problemas de gente con capacidades diferentes para cómo iban mejorando conforme a terapias y todo. Se desarrolló este sistema para eso. Para ingenierías. Esto se utiliza mucho cuando hacen las pruebas de choque de carros. A los carros y a los domis les ponen este sistema para calcular la velocidad de traslación el tipo de impacto y cómo actúa un cuerpo al momento de tener un accidente. Entonces, todos estos es muy difícil poderlo hacer con un humano por el mismo... por la misma peligrosidad de esto. Ahí es donde empezaron a utilizar este sistema para el entretenimiento. El primero donde entraron fue en cine porque era el mercado donde más lana se tenía para poder investigar en este medio. Ok, seguimos. Aquí les está lo del videojuego. Somos cuatro proveedores en toda América. Únicamente está House of Moves que es la empresa de Baikon. Es la que está en Los Ángeles. Ellos tienen dos stages. Uno fue donde grabaron Tron donde han grabado Spider-Man, Van Helsing. Infinidad de películas. Ese es el de House of Moves. Ese es el de mismo Baikon. Otro es dentro de proveedores de servicio es Mova. Ellos hicieron con otro sistema lo que fue el escaneo facial para Benjamin Button. Con este sistema es muy diferente a estos no son markers. Es un maquillaje con el cual otro tipo de luz mide la distancia a cada uno de los puntos y genera un mapa de desplazamiento con el cual hicieron toda la animación. Y hay otro estudio que se llama Perspective que también es un estudio de animación. Tiene un Motion Capture y ellos son los que ofrecen eso. Nada más somos cuatro en toda América y somos 19 en todo el mundo. Esto fue un reto para nosotros y este año ya pudimos entrar ya pudimos ser uno de los 19 en todo el mundo. Y para nosotros sí fue un reto porque fue un gasto muy fuerte. Fue capacitar a mucha gente. Fue empezar a invertir en cosas que no teníamos planeadas pero que a fin de cuentas va a ser una ventaja competitiva y una ventaja para todos los estudios de aquí por lo que vamos a desarrollar más adelante. Bueno, aquí como dice actualmente se trabaja en la nueva serie animada de Cantinflas. Nosotros somos la productora de esta nueva serie que se lanzará el próximo año. Estamos ahorita en la etapa de preproducción, estamos desarrollando personajes, estamos haciendo todo esto. Este personaje lo que nos va a traer es un personaje conocido mundialmente. Lo que queremos hacer con esta nueva serie es presentarlo a las nuevas generaciones como el personaje que era pero en una ideología para que los niños la puedan adoptar, no que sea entregado por los papás para evitar el conflicto. Hemos hecho muchos focus groups, hemos hecho muchos estudios de mercado para buscar un producto que sea de exportación. Nosotros no queremos desarrollar producto para México nada más, queremos que producto mexicano salga para otros países. Esa es la idea de lo que estamos haciendo en Giroscopic en Primetime, que es fortalecer esta línea y Cantinflas es una ventaja competitiva increíble porque tiene más de 70 años de background con lo que es la marca Cantinflas o el nombre Cantinflas. En este sistema vamos a utilizar en este proyecto vamos a utilizar el sistema para capturar mucho los movimientos. No todos, pero sí vamos a poder capturar por ejemplo caballos, es una ventaja de este sistema contra todos los demás. Al ser un sistema óptico yo le puedo poner estos markers a un caballo, a un perro, a una víbora, ¿puedo emitir este... A ver, caballo? Nada. Al ser caballo, al poner un animal tenemos la ventaja de que es uno de los personajes más difíciles de poder capturar. ¿Por qué? Porque ese no lo puedes poner a actuar. Puedes tratar de que te empreste algunos movimientos pero es muy difícil poder calcular por ejemplo en un caballo el brío con este sistema sí se puede capturar. Entonces la idea es generar este tipo de proyectos empezamos con Cantinflas tenemos cinco proyectos después de ese pero el proyecto principal y el proyecto de punta de lanza es Cantinflas. Entonces ahora sí me voy a ir a presentar el proyecto nada más tengo que cerrar aquí. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? lo que abre el software el costo de inversión de ese sistema fue de cerca de siete millones de pesos con todo lo que fue la estructura el sistema el puro sistema fue aproximadamente cuatro millones y medio más todo lo que ya fue la inversión en todo lo demás las capacitaciones y todo fue más o menos en eso. No puedo decirlo por la misma confidencialidad por eso que nos decían que les daba miedo mandarlo a México por eso porque dicen es que se puede salir antes aquí en México el modelo o los renders o lo que sea antes de que salga el último sale en octubre si no me equivoco sale en octubre el anterior salió en octubre pasado entonces miren aquí les voy a mostrar esto es lo que hacemos directamente en los estudios podemos hacer en tiempo real poner nuestro personaje vamos a abrir aquí ok aquí tenemos un personaje 3D ya con el rig lo que vamos a hacer en este personaje podemos hacer dos cosas uno en tiempo real el momento que se vaya a grabar se pone el personaje en Motion Builder se linkea con Blade y Blade va a mandar la señal del personaje o de los personajes a Motion Builder con el cual podemos ver el personaje en tiempo real moviéndose esto se utiliza con otro sistema pero es la técnica en Seed the Science Kid es una serie para niños es un preescolar en la cual lo hacen en tiempo real esto que les permite generar un capítulo en 3D en dos días y medio esa es la velocidad con la que ellos están trabajando el estudio es Jim Henson ellos están desarrollando ellos desarrollaron algunas herramientas para poder capturar lo que es el movimiento de la de la boca y los ojos no lo hacen con Motion Capture ellos son los mejores titulados de todo el mundo y lo que hicieron fue hacer una herramienta donde pudieran meter sus manos ellos sabían perfectamente asomarse de aquí y hacer los movimientos y las caras y todo lo que ellos hicieron fue crear un hardware donde pudieran ellos poner las manos y transferir ese movimiento a la cara del actor entonces lo que hacen es capturan todo el cuerpo el movimiento pero todo lo que es la voz es exactamente igual que cuando eran los Muppets la misma técnica traen su micrófono graban la voz y están haciendo las caritas mueven la ceja y con los pedales mueven orejas o hacen movimientos que van más allá de eso pero es la misma técnica que utilizaban en los Muppets si ven aquí tengo un personaje ya tiene los huesos aquí ya hay un diva al diva se le llama al que viene directamente desde Blade voy a traer uno de los movimientos creo que aquí ya está linkeado de hecho dame un segundo lo voy a separar para que lo puedan ver aquí pueden ver este amarillo el rig amarillo es la captura que se hizo en Blade esta lo puedo poner en tiempo real cuando estoy capturando los estudios el otro rig es el rig del modelo ustedes pueden modelar en cualquier software sea Maya Max of Image el software que ustedes quieran se exporta en FBX que es el nativo de Autodesk con el cual están haciendo transferencias de todos estos software se puede transferir a Motion Builder ya con huesos con texturas y puedes tener aquí mismo cargar el escenario puedes crear un castillo lo que tú quieras el elemento que tú quieras lo puedes poner y todo esto va a aparecer en Motion Builder y tú vas a interactuar con él ¿qué es lo que se le pone? nosotros tenemos en los estudios un proyector igual con el cual el actor puede estar actuando y se está viendo en el personaje ¿esto para qué sirve? lo que les decía si es un ogro o si es un personaje muy muy grande él si le digo necesito que hagas esto al momento que lo haga en el personaje real en el ogro se va a atravesar porque la cabeza del ogro es de este tamaño entonces él al estarse viendo y necesito que haga esto le va a hacer así entonces este tipo de actuaciones es para lo que sirve la referencia visual con lo que es Motion Builder como les comentaba el amarillo es el de Blade el otro es el personaje directamente desde Max lo único que yo tengo que hacer es seleccionar el personaje que es el character que no trae número en Input Type pongo Character Input automáticamente lo toma puedo meter los personajes que yo quiera puedo meter lo que sea necesario ya está aplicado lo único que hago pongo Play y el personaje lo va a seguir exactamente como lo fue grabado en el Blade y ya directamente en el Stage van a ver de repente como cruza geometrías voy a eliminar los huesos para que lo puedan ver bien esto se puede hacer con cualquier software ahí por ejemplo tenemos otro que es un hombre lobo no tenemos captura del hombre lobo pero podemos hacer el tipo de pata que se utiliza en el hombre lobo tiene una extensión más lo que podemos hacer nosotros es meter los zancos con los cuales puedes quedar a 50 centímetros de alto te da la última profundidad de la pata del lobo y lo capturas exactamente igual a lo cual te da la animación te da la altura te da el equilibrio de este tipo de personajes voy a importar otro movimiento aquí ya se aplicó el otro movimiento es el mismo ejemplo pueden capturar cientos y cientos y cientos de movimientos poderlos estar poniendo pueden hacer un mix entre uno y otro pueden limpiar el movimiento si ustedes en algún punto quieren que que el personaje vamos a suponer que él es el actor necesitas a un personaje que lo le disparen caiga pero al momento de caer pueda caer en un vacío esto se hace en las juntas de preproducción cuando ustedes me llegan con el storyboard de la escena que se quiere hacer a él lo que van a hacer ok esta escena que necesitas que le disparen y que caiga por un precipicio pues yo no me voy a llevar las cámaras a un precipicio o sea es una de las ventajas que tiene el sistema yo que puedo hacer yo a él le puedo poner un arnés un arnés acrobático con el cual lo que voy a hacer es que él actúe antes de que le den el disparo actúa el disparo y al momento que va a caer él se deja caer al momento de caer nosotros con el arnés lo vamos a sostener en el aire se queda sostenido y él empieza a dar vueltas a hacer toda la actuación que necesite lo mismo se hace para volar para poder hacer una actuación que está volando el personaje es muy creíble cuando está flotando porque los pies tienden a tener un movimiento natural eso es lo que hacen cuando es actuado y por eso se ve mal cuando si están sostenidos de la cintura es muy natural el movimiento es lo que hacemos es lo mismo se quiere hacer un vuelo de superman va corriendo y al momento que salta nosotros lo seguimos con el carro y el arnés acrobático él salta al momento que salta lo dejamos suspendido y él empieza a volar en su cabeza le vamos a decir estás volando 3 kilómetros por segundo entonces él va a actuar eso nada más pero sigue en la misma posición lo único que hacemos nosotros en 3D seleccionamos el COG y nos vamos a la distancia esas son las ventajas del sistema hay mucho por donde poderlo aplicar ok vamos a les voy a mostrar rápido cuál es el otro personaje a ver si lo podemos abrir porque está está muy raro el el motion builder en esta máquina vamos a abrir el robot está interesante que no truene ok este es otro tipo de personaje más el estilo de videojuego el principio es el mismo se seleccionan los huesos se le dice cada hueso a cuál va linkeado y este es el movimiento que nos va a transferir al personaje animado vamos a ver si ya está este ok qué es lo que hacemos a cada uno de estos personajes lo importamos a motion builder lo que vamos a hacer es seleccionar lo que es un character para para decirle que es un personaje que vamos a utilizar en la escena lo mandamos al punto pivote caracterizamos y aquí es lo que más le pasa a todos los estudios cada estudio y cada persona nombra diferente los huesos el motion builder para poder utilizar el 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 modificador character es necesario que tenga los nombres de cada uno de los huesos esto es complicado porque ustedes me van a decir oye pero es que entonces tengo que ponerle el nombre a cada uno y si a mí es una criatura que tiene siete brazos ah ok lo que hacemos aquí lo siguiente le ponemos ok me dice te hacen falta todos estos este huesos nombres de huesos que son los básicos cerramos lo único que tenemos que hacer nosotros es cada uno de estos huesos déjenme encontrar la ventana aquí está este personaje no se puede caracterizar hasta que no pongamos los huesos lo que vamos a hacer es en esta ventana nosotros tenemos los huesos base que son exactamente lo que me estaba pidiendo entonces voy a ir haciéndolo para que vayan viendo como se hace el link de cada uno de ellos me tardo 30 segundos 40 segundos en hacerlo para que puedan ver en este personaje que no estaba preparado para Motion Builder exactamente como como hacerlo soy Tauro el traje el traje da calor no la verdad es bastante cómodo me veo ridículo pero es bastante cómodo no hay problema te deja moverte como tú quieras pica un poquito si no traes camiseta pero si la traigo ponme el micrófono ponme el micrófono como pueden ver aquí acabo de agarrar lo que es el hips me pide cada uno de estos huesos lo único que tengo que hacer es seleccionarlo y linkearlo se está aumentando mucho esto aquí está conmigo conmigo Lo que estoy haciendo es seleccionar el hueso espina, que es uno de los más importantes, porque es lo que nos da la curvatura de la espalda. En este personaje van a poder ver cómo hay un pequeño detalle con el cuello. Con lo que es el cuello. ¿Por qué? Porque el personaje es muy complicado que tenga cuello con ese tipo de estructura. El personaje lo que acabo de hacer es caracterizarlo. Ya a este personaje le puedo aplicar cualquier movimiento. Importo el movimiento que ya capturé. Vamos a poner uno de estos. Aquí lo que suele pasar mucho es que cambia por el mismo tamaño del personaje. Las proporciones son muy difíciles de que nos dé una buena captura. Aquí es donde entra bien la limpieza. Vamos a seleccionar el otro. Este también vamos a caracterizarlo. Lo único que tengo que hacer es el personaje uno, que fue el robot. No me lo está dando. Listo. A este le voy a decir que siga al otro actor. Lo activo. Inmediatamente tomo la posición. El personaje ya está linkeado y se rige en base a la misma captura que habíamos hecho. Esa es la ventaja de este tipo de sistemas. Podemos capturar props también. Lo que son espadas, balones, cualquier elemento que se necesite. Capturar también para que en un videojuego de deportes el balón en realidad se mueva como se mueve. Gire, rebote y haga la física natural. Se hace con este sistema también. Ahorita estamos ya terminando el desarrollo de la cámara. La cámara virtual con la cual tenemos a los actores en el stage. Tenemos ya los escenarios y si pueden ver cualquiera de los videojuegos que están en las pantallas, el del centro. Pueden ver cómo la cámara se rige en base al personaje. Nosotros lo que hacemos es podemos deslinkear la cámara y utilizar una cámara a mano para que el camarógrafo te pueda hacer el movimiento exacto y eso te lo va a capturar perfectamente para la toma final. Esto en cine se puede desarrollar como un motion control, aunque el motion control es un hardware y es un sistema especial para hacer la réplica de una toma en acción viva, podernos la llevar a un escenario virtual y que tengamos la misma toma que puedan hacer match automáticamente. Bueno, esto es lo que es el motion capture. Quiero que me pregunten, quiero que empiecen a presentar sus dudas de ese sistema. Nosotros no tuvimos la ventaja de tener tantas cosas cuando empezamos. Nosotros empezamos hace 15 años. Lo cual nosotros nos íbamos a SIGRAF, nos íbamos a eventos de otros países para poder conocer algo de esto. Hace 15 años, creo que fuimos los primeros 17 años que trajimos las Wacom aquí a México y era el juguete más caro que teníamos. Pero era increíble. O sea, veías una Cintiq y decías, en la vida voy a poder tener una tableta de esas. Ahorita nosotros ya tenemos un concept lab de 13 Cintiqs y no tenemos más porque no necesitamos. Pero hay estudios que han comprado 150 Cintiqs para hacer ya animación 2D. Se está generando la industria de animación en México. Se está generando el potencial para desarrollar este tipo de proyectos. Hace ratito estaba caminando por aquí y vi a unos amigos por aquel lado que están haciendo ANA. Han sido muchos esfuerzos de muchas compañías. Nos ha costado mucho trabajo levantar estos proyectos. Nos ha costado mucho, mucho esfuerzo desarrollarlos. Y lo que queremos muchas veces transmitir a los chavos es si quieren entrar a una de estas empresas échenle muchas ganas, pero no en entrar, en quedarse y en hacer que la misma empresa crezca. Nosotros tenemos una misión que es que nuestros proyectos empiecen a salir a otros países. Lo que les decimos es si nosotros no tenemos proyectos no vamos a tener dinero para pagarles. Si ustedes no se esfuerzan en tener mejores capacidades y mejor calidad, yo no me puedo traer mejores proyectos. Es una suma de esfuerzos entre los dos. Entonces, ahora sí empiecen a preguntar dudas, comentarios, lo que necesiten. ¿Qué tipo de profesionistas necesitas? Por ejemplo, ¿alguno de estos chavos quieren trabajar allí? ¿A qué se dedican? ¿A qué pueden estudiar? Mira, pueden estudiar lo que quieran. Tengo abogados animando. A ese nivel estamos de que no necesitas una profesión en sí para poder entrar a una industria de animación. La ventaja es la capacidad creativa que pueda llegar a aportar a la empresa. Nosotros abrimos una puerta que es muy buena, creo yo, que nunca habían encontrado esa parte de dónde meter a este tipo de personas. Todos tuvimos compañeros o algunos fuimos compañeros o conocemos o el primo del amigo de un tío es el clásico chavo que es el introvertido de la escuela. El chavo que no tiene amigos, no convive, pero es un genio dibujando, es un genio creando. Esos chavos que antes se creía que no iban a tener un futuro, aquí son unos artistas. Tenemos unos amigos que estudiaron en la BFS que saliendo de ahí, perdón, antes de salir de ahí, le faltaba creo que seis meses para salir, llegaron las compañías, si no me equivoco fue Disney quien llegó, le terminó de pagar la carrera y le firmó un contrato. Ahorita está ganando mensualmente nueve mil, doce mil dólares al mes. ¿Qué hace él? Él lo que hace es dibujar. No sabe hacer otra cosa más que dibujar. Dibuja increíble. Él trabajó en Piratas del Caribe, creando los personajes de Piratas del Caribe. Y todo el mundo que lo conocía decía pobre chavo, no va a poder llegar a ser más que repartidor o cualquier cosa. No le veía un futuro. Y el pobre chavo este, a todos nos dio un ejemplo de cómo no es la escuela, no es la empresa, no es el lugar, no es nada. Es cada persona lo que quiera hacer, lo que sepa hacer y lo que decida hacer. Nosotros como empresas llegan y oye, contrátame, pero no sé mucho, pero me capacitas. Entonces, ¿para qué te contrato? Es algo que tienen que entender. Nuestra chamba va a empezar cuando yo me preocupe por desarrollar proyectos y la gente se preocupe por capacitarse. Nosotros ya hemos tenido muchas pláticas con universidades a decirles, lo que están enseñando no es lo que necesitamos. No, pero ustedes no saben. Ah, ok. Entonces, a ver quién contrata a tu gente. ¿Por qué? Porque ellos sienten y creen que eso es lo que necesitan. Digo, no, necesito chavos que en un año sean expertos, no que en cuatro salgan a empezar a aprender. Nosotros lo hemos hecho, hemos invitado a chavos de universidades a trabajar con nosotros en prácticas, todos estos ejercicios que hay, pero lo que hacemos es decirle, ok, llegas, tienes una semana para pecarle a todo. Pícale a concept art, a modelado, a iluminación, render, rigging, animación, a lo que tú quieras. Tienes una semana para decidir cuál es tu meta y a lo que te quieres dedicar toda tu vida. Nosotros queremos expertos. Si vas a modelar, vas a modelar en la mañana, la tarde y la noche y es lo único que vas a hacer. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los modelos que usted presentó en qué software son diseñados? Esos están, creo que son de Macs. Son librerías estas. Son una librería cualquiera. No tienes este, no es necesario que esté hecho en alguno. Lo único es que tenga, que puedas exportarlos a FBX, que todo el software lo hace. Hola. ¿Este sistema, qué tanto se adapta para, por ejemplo, crear un juego o algo así que sea más bien interactivo y no tanto como, no sé, o sea, como la captura y se lleva como a cabo todo un proceso, sino más bien algo instantáneo. ¿En tiempo real, dices tú? Sí, en tiempo real. En tiempo real se puede hacer. O sea, lo que estamos viendo ahorita de Kinect, todo este tipo de tecnología que nos están entregando tiene muchísimos años. Tiene muchísimos años, pero ¿por qué? Porque ¿cuándo te va a salir un videojuego de 7 millones de pesos? No es todavía factible hacerlo. Sacaron otro que es un OptiTrack, creo que se llama. Muy económico, malísimo, no sirve para nada. Y compraron ayer en la universidad con 24 cámaras, no es la maravilla, nunca. Cuatro veces tratamos de hacerlo y es, o sea, ahí es donde te das cuenta que sí tiene un valor también tener esta tecnología, no nada más un precio. Bueno, básicamente era lo mismo que, o sea, que, bueno, también yo, digamos, quiero empezar con un juego, no tengo la capacidad de pagar algo tan, bueno, a mí. Contrátalo con nosotros. No lo compres. No, 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 este, comenzar, comenzar, o sea, yo quiero hacer mis... ¿Quieres hacer un videojuego o quieres hacer un proyecto para venderlo? No, quiero hacer mi propio videojuego, pero quiero comenzar creando yo mis animaciones, mis capturas de movimiento, o sea, una solución relativamente barata, bueno, barata sería... Mira, la captura de movimiento es barata, ¿por qué? Porque si tú agarras animadores para hacer un, supongamos este primer video que está debajo del de Xbox, ese caminado que se ve, un animador, bueno, ya no se ve, un animador te va a tardar, haciendo una buena animación, te va a tardar un mes, dos meses, más todo lo demás que tienes que hacer, la captura lo puedes tener en media hora, y te tardas hora y media más en limpiar, y tienes tu captura. ¿Y cuánto, qué tanto es la diferencia de precios? Te voy a platicar cómo está lo de los precios, House of Moves cobra 10 mil dólares el día de captura, nosotros, lo cual, lo único que te incluyen es este, lo que tengan a la mano, los trajes, pero, es un poco engañoso, nosotros no lo hemos querido hacer así, porque si se te llevan mucho, nosotros vamos a cobrar 3 mil 500 dólares el día, todo lo que puedas capturar, todo lo que captures, tú te lo llevas, te doy un disco duro, te lo llevas y tú haces lo que quieras con él, es tu captura. Entonces, por cada personaje, se cobra un setup, que es el ROM, y hacer el rig de ese personaje, por el, los americanos, acuérdense que cobran hasta por respirar, entonces, nosotros lo que quisimos hacer es volver a algo competitivo con lo que tenemos nosotros, y ofrecerles una herramienta que puedan venir ellos a producir con nosotros. Entonces, es más barato en ese ramo, si quieres hacer una película, un largometraje, este tipo, Christmas Carol, con Jim Carrey, ese sistema, es el que tenía, Image Movers, si no me equivoco es el nombre, de los estudios, ellos tienen 224 cámaras, si no me equivoco, pero ellos capturan a 15 personas al mismo tiempo, con props, con facial, con todo lo que te puedas imaginar, y esa producción cuesta 115 dólares, 115 millones de dólares, cuesta la producción de esa película, más o menos, dólares más, dólares menos. ¿Quién más? Buenas, nada más una pregunta, tú decías que, por ejemplo, encuentras a un muchacho, que le encanta el modelado, es muy bueno para el modelado, y se va a dedicar toda su vida al modelado, ¿lo contratas aproximadamente cuánto gana, en tu empresa, por ejemplo? Es dependiendo de, en qué área va a entrar, porque si, puede modelar muy bien, pero siempre están, lo que es el junior, y el senior, el junior lo que entra es, puede saber modelar muy bien, pero debe de saber modelar, en base al pipeline, de la empresa, entonces hay un desarrollo de, ¿cómo se llama? de, un antecedente para que puedan empezar a trabajar, los precios, o los sueldos que se dan, los sueldos que se dan son muy variantes, en México también tenemos las zonas geográficas, en Ciudad de México es donde mejor se paga, cualquier tipo de artista, en este ámbito, porque también la vida es mucho más cara, nosotros en Guadalajara, tenemos la ventaja de que es más económica, pero pagamos bien, lo que hacemos es, tratar de buscar el equilibrio, ¿por qué? porque yo también, mi responsabilidad como empresa, es no quedarle mal a mi empleado, yo no puedo jinetear un peso de la nómina, ni un mes, entonces lo que tratamos de hacer nosotros es, ¿cuánto puedo ofrecer, para no quedarle mal? porque si yo quedo mal a fin de cuentas, el dañado va a ser él, y yo, porque él va a decir, es que me quedaste bien mal, y yo no pude pagar la renta, o X, entonces lo que tratamos de hacer, es ser muy responsables en eso, también entre las empresas, tratamos de tener comunicación, para evitar lo que es el pirateo de personal, porque ni siquiera nosotros nos lo pirateamos, todo mundo, o todos los chavos, juran que nosotros los directores de las empresas, nos estamos agarrando pedradas atrás del patio, y al contrario, nosotros nos vemos, una vez al menos vamos a desayunar, o nos vamos a comer, o nos juntamos a platicar de cómo nos ha ido, alguien trae un proyecto, todos vamos a apoyar, pero es lo que estamos haciendo, estamos comunicándonos, algo que hace unos años no había, no había una comunicación entre las empresas, para empezar a hacer esto, lo que queremos hacer, es que sea lo más real, y lo más inteligente, la parte de precios, y que podamos seguir teniendo una industria de animación, todavía nos cuesta mucho tiempo, nos va a costar mucho tiempo poder desarrollar una industria sana, que podamos contratar a personas, pero que ya la hagamos firmar por años, porque no necesitamos menos, o sea, porque los proyectos van a ser de 3, 4 años, esa es la idea de nosotros, queremos hacer una industria estable, y crear una plataforma de negocios para México, que podamos ir a exportar. Bueno, por decir ahorita, ¿con cuántas empresas extranjeras, o por decir hasta Estados Unidos, Europa, han trabajado, qué proyectos han hecho con ellos? Proyectos, mira, hemos trabajado mucho lo que es, comerciales de televisión, como te digo, es lo que nos contrataban antes, hace dos años nosotros decidimos, ya no hacer publicidad, ya estábamos cansados de la parte de publicidad, no es lo que queremos dedicarnos, sí nos da de comer, pero no es lo que queremos desarrollar. Entonces, invertimos mucho dinero en desarrollar una plataforma, la cual nos permitiera empezar a investigar. Lo que hicimos fue irnos a Estados Unidos, empezar a investigar la parte de, de dónde se sostienen las empresas de animación, porque como animación no es negocio. Así de fácil. La industria de animación como animación no es negocio. Hace 30 años más o menos, todas las caricaturas de Hanna Barbera se hacían aquí en México, hasta que de repente encontraron a alguien más barato y se fueron a otro lado. Toda la industria de animación se fue al agujero. Entonces, lo que estamos desarrollando es algo un poquito más interesante, que sea más factible en esa línea. Empresas, Estados Unidos, tenemos tres empresas, en Canadá tenemos dos, en Londres nos acaba de contactar una y nos está empezando a llegar mucho porque desde que aparecimos en el portal de Baikon, nos están contactando de todo el mundo. Entonces, sí nos ha fortalecido mucho ese tipo de línea. Hola. ¿Cuáles son las cualidades que buscan en, digamos, recién egresados? Recién egresados, que desgraciadamente, las universidades te dan muy pocas herramientas, a veces. No digo que todas, puede haber empresas, universidades muy buenas. ¿Qué es lo que pedimos? Que sepan hacer lo que nos dicen. O sea, que en realidad, si buscamos un modelador, sepa modelar. Es lo único que pedimos. Que sea real. Porque nos llegan con, no, es que mira este video, a ver, ¿y qué hiciste tú? No, pues yo hice la textura de aquel lado. Entonces, ¿por qué me estás pidiendo modelar? Es que me gusta mucho modelar. Sí, pero no sabes. Ah, pero me puedes enseñar. Hay que ser muy, muy directos en eso, presentar un muy buen demo reel. Los que sean estudiantes, díganles a sus maestros, a los directores de sus carreras, que a nosotros no nos importa un título. A mí no me interesa que me vengan ni con un altero de este tamaño de diplomitas, eso a mí me vale. A mí tráiganme un demo reel para que me demuestren lo que saben hacer. Los papeles no me ayudan en nada. Y es más, me estorban colgarlos en las paredes, por eso tenemos retratos de Cantinflas y de Wally. Esos son los que yo quiero poner en la pared. Papeles que alguien diga que saben, no. Quiero que ustedes me demuestren lo que saben. ¿Sí? ¿Más preguntas? Primero que nada, ¿el traje tiene que ser de algún material en específico o solamente con una combinación de colores que no influya? No, mira, es un spandex normal, lo único que tiene, tiene que ser elástico para que se pegue lo mejor posible el cuerpo. Estas líneas, lo que ven aquí, es para diferenciar a los personajes. Yo puedo meter un velcro naranja, puedo meter un velcro azul y lo único que hago es mi personaje acá y yo sé cuál es. Es para lo único que sirve. No tiene otra función. Es para saber cuál es el personaje. Cuando tienes cinco personajes en Blade, que lo único que ves son huesos, a cada hueso le das un color. A todos los huesos le pones naranja. Entonces ya sabes qué es él. Pones otro y ya sabes qué es el otro personaje. Y los vas nombrando y es mucho más fácil trabajar sabiendo cuál es el personaje. Y la otra pregunta, ¿las licencias de estos programas que utilizan normalmente compran licencias individuales o tienen un volumen grande de computadoras para trabajar con esto? Mira, nosotros en el pipeline que desarrollamos hace menos de un año compramos un... compramos 25 licencias network de Maya. Venían unas también que compramos de Motion Builder, también de Network, con la cual nosotros podemos tener 100 computadoras, pero tenemos 25 licencias. 25 licencias pueden estar trabajando al mismo tiempo. Entonces lo que hago es cargo todas en el servidor y todas las máquinas están trabajando en base a una de esas. Cuando llegue a mi límite de 25, ya no puedo abrir otro Maya. Lo que hacemos es... los de texturas no trabajan en Maya. Entonces, de esas 53 estaciones que tenemos, pues hay destinadas para puro Photoshop, otros para puro ilustrador, otro para edición, otro para... todas son así. Entonces nosotros lo que hicimos para no tener que tener... Ah, este software es de esta máquina y ya. Oye, pero se descompuso. No, bueno, espérate que te lo arreglen. Lo que hacemos, tenemos el servidor y puedes prender las 53 máquinas y cuando se van prendiendo te va dando una licencia. Eso es lo que hicimos y algo que les sí les espero de que quiero platicar, sí es importante que tengan una licencia para trabajar. Yo he platicado con gente de Autodesk y ellos me han dicho, mira, a mí no me afecta que los chavos que están aprendiendo descarguen el software y lo usen. Porque eso no me afecta en lo más absoluto. Lo que quiero es que lo aprendan. Cuando ellos ya tengan su empresa, van a comprar el software. Lo que ellos no quieren es que vayan a Tepito, a este tipo de lugares, a comprarlo. ¿Por qué? Porque ella se está lucrando con algo. Cuando tú como estudiante lo bajas, tú lo bajas para aprender. Cuando vas y se lo compras, el otro está haciendo negocio. Eso es lo que todas las compañías de discos y de software y de todo, es lo que pelean. Es que no me preocupa que la gente lo escuche porque prenden el radio y está la música. Pueden bajar en internet el software que quieran, hacer lo que quieran. Lo que me preocupa es que alguien lucre y a mí me haya costado. Eso es lo único que tienen que pensar muy bien y decir, va, búsquenle cómo descargarlo y eso y estúdienlo. Estúdienlo. Y de hecho, en muchos de las mismas páginas de ellos, te dan la descarga. Te dan la descarga para que la utilices. Y ya, descárgala, otra vez, el otro 30 días, haz eso. Pero trátenlo de hacerlo bien porque les puede traer muchas ventajas también. ¿Han pensado en que el dinero que utilizan en las licencias, invertirlo en una zona o un área de desarrollo de software para utilizar con su misma empresa y así, bueno, abrir un área de desarrollo? Lo que estamos desarrollando ahorita es con la UP, vamos a desarrollar lo que es la cámara virtual pero ya con controles. Poder tener un control para elevarte 500 metros y otra que para poder girar sin tener la necesidad de tú estar corriendo, sino que ya en un espacio virtual lo puedas simular. No, pero me refiero al desarrollo de software. Desarrollo de software, ahorita no. Ahorita no. Ahorita no, ¿por qué? Porque el sistema es de esta empresa. Entonces, ellos nos proveen el software. Sería perder mucho tiempo en desarrollar otro software para eso. Lo que podemos hacer es hacer algún plugin, desarrollar algún plugin para nuestra necesidad que se pueda poner en ese software. ¿Alguien más? ¿Allá? Sí, bueno, buenas tardes. Mi pregunta es un poquito o mi inquietud es un poquito fuera de lo que es orientado a la animación. Me gustaría saber cuánto cobrarías por modelar, pero eso va orientado más hacia el sector deportivo para detectar errores de motricidad en un corredor, en un nadador, en algún atleta. El costo del stage es el mismo para cualquier uso. Se renta por día y en ese tiempo tú haces lo que quieras con él. Si quieres correr, si quieres brincar, si quieres jugar canicas, lo que sea, tú puedes utilizar el sistema. ¿Dijo 3.500 dólares? 3.500 dólares el día. Es un más o menos son ocho horas. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿De aquí quién está estudiando animación? ¿De dónde estás tú? ¿De qué universidad? Aquí en México. ¿Ustedes? ¿Autónoma? Nuevo León. También es animación como tal. Fuimos hace poquito allá a dar una conferencia. No sé si ustedes estaban ahí. ¿No? Bueno. Una pregunta. No soy muy conocedor sobre el motion capture. Estaba viendo un comercial, bueno, sobre, creo que es Cray, Cray Tech, creo. Ustedes también utilizan motion capture. ¿Ustedes también utilizarían ese tipo de programas? ¿Es un videojuego? No, es un motor de videojuegos. Todos los videojuegos, te digo, el 95, 98% de los videojuegos están hechos con esto. ¿Ah, sí? Todos. O sea, te digo, de las últimas, cuando estábamos en la capacitación, estaba grabando en uno de los stages, estaban grabando, bueno, acaban de terminar la película de Tron, estaba la moto, es una moto de tubos, porque es una de las ventajas. Pueden poner ustedes elementos así y ustedes se van subiendo o los patean, los tiran, también se capturan. Sillas, todo eso se puede capturar. Se capturó Tron y en el otro stage se están capturando, ¿cómo se llama este videojuego? Son dos soldados, así que traen unas máscaras, no me acuerdo, es Army of Two. Este videojuego estaban, es increíble cuando ves la producción, es tal cual si estuvieras viendo una película. O sea, está el director, están los coreógrafos, están, o sea, ellos se contrataron a dos marines de San Diego a que fueran a hacer la actuación del videojuego y era increíble verlos porque así son unos toros de tamaño y era muy padre como el director empezaba a leer el guión y empezaba, así por ejemplo, ahí está, el helicóptero viene y ellos empiezan a hacer esto. Hay una bomba y le pegaban y en ese momento se aventaban y empezaban a correr, aventaban palos por todos lados. Era increíble porque veías y decías, bueno, es que no se ve nada, pero volteabas a ver el proyector y veías a los dos personajes haciendo todo lo que hacen en el videojuego. El último teaser de Army of Two fue ese que nos tocó ver a nosotros. ¿Preguntas? ¿Y han hecho cosas de animación para cine ahorita mexicano? Ahorita vamos a empezar. Ya tenemos un proyecto de unos estudios de aquí de México que quieren hacer ya efectos visuales con el motion capture. y en Guadalajara ahorita se está terminando de hacer ahí en el Chapala Media Park en el foro tenemos un foro de 28 metros por 28 metros por 12 de alto hasta el Paso de Gato se está haciendo el Green Screen más grande de México y el segundo más grande de Latinoamérica donde ya se van a poder hacer proyectos donde pongas a volar a la gente ya explosiones ya puedas hacer ese tipo de cosas que antes no teníamos las facilidades de hacer. Lo que estamos haciendo es eso es empezar a cada empresa en su fortaleza tratar de de apoyar en lo posible. ¿Alguien más? ¿Llán en manos? Muchísimas gracias por estar con nosotros espero les haya gustado la presentación cualquier duda estoy a sus órdenes. Don Pablo muchas gracias en representación de Gilda que anda por ahí corriendo ahorita te vamos a dar tu reconocimiento y muchas gracias por compartir esto la verdad es que aprendimos bastante. muchas gracias Gracias.